En Photoshop tienen diferentes formas de visualizar las herramientas. Cuando ustedes abran Photoshop y ya estén trabajando sobre esa imagen, pueden ver que del lado derecho van a tener estas carpetas por lo regular precargadas o abiertas, es la forma estándar de verlo. Pero si no lo tienen o no lo ven, le dan en Window o Ventana, Workspace o Área de Trabajo, y le dan Reset Essentials. Y me acomoda como tal vez ustedes lo están visualizando. ¿Ustedes pueden ponerle el modificio en inglés? Porque esa portable, cuando inicia, le sale la tabla de idiomas, ahí le pueden ingresar. Perdón, eso, es así, la vamos a ir a restaurar. Restaurar, exactamente. ¿Para qué? Porque hay veces que se te mueven las ventanas. Si por error yo le doy clic a una de esas ventanas, la cierro, la minimizo y digo, chispas, ¿dónde quedó? Así es como regreso a mi visualización estándar de edición. Que es lo que están viendo ustedes ahorita, como lo que se ve en pantalla. Del lado izquierdo tengo esta ventana de edición, que son como mis botones que más voy a ocupar con Photoshop. La ventaja de Photoshop es que te permite utilizar atajos. Llega un momento en el que ocupas Photoshop cuando es para edición tanto, que los atajos te ayudan a optimizar muchísimo el trabajo. Les voy a poner un ejemplo. Con la letra F, yo cambio de visualizaciones. Vean, por ejemplo, estaba en la visualización de edición, visualización de pantalla completa, y visualización en donde me oculta todo y solo me muestra mi lienzo tal cual. ¿Con flecha con F? F, con F. Es el atajo. Entonces, esto me permitiría visualizar diferentes formas, ¿no? Del programa. Por ejemplo, otro atajo muy conveniente es la letra V. Con la letra V es el atajo para escoger esta flechita. De hecho, si yo paso el mouse over sobre las letras, sobre mi ventana de herramientas, vean como entre paréntesis dice V. M. W. Ah, bueno, ese es L. ¿Listo? Y también tenemos este que... Ah, perdón, ese me lo maté. Ese es el lazo, perdón, ese es L. Ese es W, que es el Magic Wand. Este de aquí, la flecha, o V, nos sirve para seleccionar. Yo quiero seleccionar esta capa, aprieto flecha, y la puedo seleccionar y mover de lugar. Es para editar las capas, para moverlas. Este cuadro de aquí me va a servir para seleccionar un trocito. Quiero seleccionar este trocito, copiarlo y pegarlo, lo agarro con esta herramienta. Esta herramienta de aquí es un lazo. Me permite agarrar rápido los contornos de una imagen para recortarla. Esta de aquí, esta herramienta Magic Wand, es una herramienta para seleccionar grandes trozos de imagen o de colores. Si yo lo aprieto, vean, me selecciona todo lo que es color negro. Yo podría borrarlo muy rápido y ser una forma de edición muy rápida que solo aplica por lo regular a sólidos, de preferencia. Tengo algunas otras herramientas aquí, pero las que vamos a ver ahorita son esas, que es de selección y de edición rápida. Ahora, bien, tengo aquí mi capa que estoy trabajando. Vamos a ver lo más básico primero. Con la tecla V, que selecciono la de mover, selecciono mi capa y vean que en la parte de arriba tengan seleccionados estas dos cajas palomeadas, el auto select y el de que te muestra los contornos de edición. ¿Ok? Son estas dos capitas, estos dos combo box. Auto select, está arriba de la flecha de selección, de la flecha. Aquí al ladito hay dos cajitas, debe haber dos cajitas para palomear. Vean que se empalomeadas. Entonces, ¿eso para qué es? Para que me muestre los contornos de edición. Ahora, ya que lo tengo así, esta imagen la puedo hacer más grande o más chica, rápidamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si yo quiero hacer más grande esta imagen, vean, la voy a primero hacer más grande sin apretar nada del teclado. Y mira, la puedo distorsionar. Hacer así, o así, y así, ¿no? Un error típico que cometen las personas es que tienen una imagen, ah, la voy a editar, y solo la jalan así. Y les queda así la edición. Vean cómo distorsione la proporción. En este caso, lo que tengo que hacer es apretar en una punta, en una de las esquinas, apretar la tecla Shift, dejarla oprimida, y entonces jalar la imagen. Y me congela la proporción. Vean, ya no importa si lo hago así, hacia arriba, siempre me lo va a abrir más grande o más chico en la misma proporción. Exactamente, para regresar pasos anteriores porque algo se modificó mal, con Control-Z, o en el caso de Mac, Command-Z, regresas a un paso anterior. Pero si quieres regresar más pasos anteriores, aprietas Alt-Command-Z y regresas todavía más pasos anteriores. Alt-Command-Z. ¿Lo mismo comando para Mac? Para Mac es Alt-Command-Z, para PC es Alt-Control-Z, ¿no? Sí, porque solo han hecho dos ediciones. ¿Han hecho más movimientos? Ok, le dan clic en, si quieren regresar más, más tiempos, le dan clic en Window y le dan clic en History, o Ventana Historia. Y ahí aparecen todo lo que han hecho. Vean. Y pueden regresar a cualquier etapa. Desde el principio o todo lo que han hecho en cada una de las etapas. Ahí están todas. ¿Esto para qué te sirve? Vamos a suponer que estabas editando una imagen y en uno de esos pasos la regaste. O sea, borraste algo que no debías. O no te gustó cómo te quedó y dices chispas. Hace rato me estaba quedando increíble y ahora voy a tener que comenzar de cero. No. Con esta ventana de Window o Ventana Historia o History te aparece todo lo que has hecho. Todos los movimientos en cada etapa cómo fuiste avanzando. Te permite regresar o hacer una edición de algo que habías hecho anteriormente. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una edición. 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 Gracias.